¿Cómo usted cree que la gente va a poder remediar para este 24, usted que está viendo a su vecina? Bueno, hijito, nosotros iremos a la iglesia. ¿Qué más nos queda? Porque no tenemos, no se consigue harina pan, un paquete de harina pan cuesta 3.000 bolívares, un kilo de azúcar cuesta 4.000 bolívares, un kilo de arroz cuesta 4.000 bolívares, los granos imposibles 6.000 y 7.000 bolívares. Cuesta arriba ha sido comprar los ingredientes para las ayacas, principal plato de los venezolanos en época decembrina. Los precios están por las nubes y a ello se suman las trabas que ha traído consigo la salida de circulación del billete de 100 bolívares, que dificulta la adquisición de alimentos en puestos ambulantes, donde suelen ser más económicos. Y no quiero dejar la tradición de toda la vida. Ayer fui a Quinta Crespo y los precios son altísimos, altísimos. Compré una gallina, 14.500, el kilo de carne, 7.500, el cerdo, 7.000. Si yo me pongo a esperar el pernil que va a traer el gobierno, yo lo compré, yo lo compré aparte para poder hacer mis ayacas, porque todavía el pernil no ha llegado, el que ellos prometieron. Los consultados aseguran que la harina precocida de maíz está desaparecida, otro inconveniente que hace imposible cubrir el tradicional plato navideño venezolano. Algunos se han quedado con casi todos los ingredientes fríos, pues no consiguen ni para el maíz pilao. Bueno, mis vecinos, muy pocos, van a hacer cena navideña, porque primero, como te digo, no conseguimos harina pan, que es lo principal. Cebolla y todo eso lo hay, pero la harina pan, y esto que es lo principal, porque te digo, sinceramente nunca se ha hecho ayacas, con yuca, ni ocumo, ni nada de eso. Así que, en la mayoría de mis vecinos, nada que ver. Los pensionados narran con nostalgia sus recuerdos de la abundancia que existía en años anteriores. Triste, no hay más nada, sino tristeza es lo que hay, porque en vez de la alegría, alegría porque uno ve a los niños, y ahí jugar y esas cosas, pero sin embargo, tristeza porque uno no tiene que darle sus ayakitas, sus cositas que estamos acostumbrados a darle. Este año yo no voy a hacer ayak, el presupuesto no me da, y yo lo que soy es pensionada, yo no tengo, yo no tengo más ayuda de nada. La cúpula roja ha destruido las tradiciones más valiosas de los venezolanos, hasta una simple ayaca es casi imposible hacer en familia. Sin embargo, la ciudadanía se aferra a la esperanza de lograr un cambio que permita tener un país de abundancia y tranquilidad.